Y varios de los que han recibido la vacuna dicen que el registro es un tanto confuso. Victoria Valderrama habló con una de esas personas que nos dice que aunque pasó por un proceso largo, ya se siente más aliviada. La distribución de la vacuna para las personas del grupo 1B, consideradas como personas de 65 años o más, y personas de 16 años o más, con al menos una condición médica crónica, sigue siendo un enfoque por fases. Lorelai Saliani, una paciente de cáncer con padres mayores, dice que fue muy importante para ella administrarse la vacuna. Si voy a morir de este cáncer, no quiero morir sin poder ver a mis padres. Tampoco quiero matar a mis padres por querer verlos. No puedo ir al supermercado sin peligro de comprar. No salgo de casa. No puedo ver a mis hijos ni a mis cinco nietos. Saliani dice que ella y sus padres viajaron desde Rockport y llegaron al evento de vacunación a las 3.40 de la mañana y pudieron recibir la vacuna alrededor de las 11.20 de la mañana. Siendo el número 1,784 en la línea, pudo vacunarse con la primera dosis. Ahora está planeando su segunda dosis para el próximo 13 de febrero. No quieres esperar dos o tres días antes de que te toque vacunarte para poder registrarte, pero todo es tan confuso sobre dónde y cuándo. La directora de salud pública, Annette Rodríguez, dice que es muy importante que las personas entiendan la importancia de obtener su segunda dosis. Y hay que tener en cuenta que el condado Nueces recomienda que los pacientes esperen unos 28 días para obtener su segunda dosis. Pero algunos preguntan, ¿qué pasa si esperas más de esos 28 días? No tenemos estudios para saber qué pasa un año después o dos años después si recibe su segunda dosis. Pero sí sabemos que es efectiva, 95% efectiva. Y por eso lo estamos diciendo a la gente que la reciba lo antes posible. Pero una cosa que la gente quiere evitar son las líneas, ya que duran largas horas. No hay señalización alguna. Estuvimos estacionados en la autopista 44 y los autos pasaban a gran velocidad sacudiendo nuestro automóvil. Y bien, para esas 500 personas que recibieron su primera dosis el 29 de diciembre, es el momento de su segunda dosis la próxima semana. Cuando la recibamos, les notificaremos que vamos a ir por ella. Cuando sea el momento de recibir la segunda dosis, el Distrito de Salud enviará un mensaje de texto con un código. Pero eso depende del sitio al que vaya y si regresa al mismo lugar de su primera dosis. La directora de Salud Pública, Annette Rodríguez, también dice que si está planeando vacunarse, tenga su teléfono listo, un cargador en mano y venga con mangas cortas. Para obtener más información, visite nuestro sitio web, Telemundo Corpus Christi. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Victoria Valderrama.